Y lo más chévere de esta noche, Jader Tremendo y Alana, grandes artistas, cuéntenos qué expectativas tienen para esta noche. Oye, hay bastante sorpresa porque normalmente en los premios hay una mujer que también representa su género, con ustedes la baby Alana. ¿Qué expectativas tienes tú para esta noche? Sí, claro. Hoy las expectativas están altas, las vamos a romper, todo por el suelo, siempre. Cuéntanos lo que estás haciendo ahora nuevo. Bueno, ahorita tenemos planeado el lanzamiento de Pico y Chao, sacamos un reel y a la gente le encantó, se vuelve viral, entonces estamos pendientes de eso. Bueno, yo quiero escuchar y todos quieren escuchar un pasito de esa canción. Claro, ya la canta, ya la canta en banda. Yo ya no vuelvo para atrás, Pico y Chao, sigue buscando, no lo he encontrado. Tú puedes tomarte la cantina, que este culo no lo olvida. Ay, 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 ya no combina, ay, contigo ni a la esquina. Tú puedes tomarte la cantina, que este culo no lo olvida.